Venga, pasar página es lo mejor que viene luego de una derrota 3-0 como la que sufrimos Pero ahora pasamos a la Carabao Cup, segunda ronda, vamos a olvidarnos de esto y venga, jugaremos este partido Fuimos convocados por el entrenador, pero venga, la confianza ha bajado un poco con el entrenador y nosotros Pero aquí estamos, segunda ronda de la Carabao Cup A dejar todo en el terreno de juego, a dar un buen partido, a tratar de subir ese nivel Nada, tranquilo, por aquí arriba, nuestro puesto Tenemos el giro, hay que tratarlo de utilizar, hay que tratar de eso, de hacer entrada Dámela, ahí, cógela ahí, bien, cógela tú ahora Maya Uh, nada Cuidado Bien, dámela a mí La tengo ¡Ay, Dios! Me puse a estar jugando con el balón No fue bueno de mi parte Ahí, bien Ahí ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ley de nada, a ley de nada Para ganar ahí esa batalla La tengo, se la doy a Maya, sigo ganando puntos Dámela por aquí ¡Uy, qué jugada! Nada Ok, vamos para arriba A organizar una jugada por aquí arriba Winner ¿La tengo? Sí ¡No! ¡Hombre! ¡Dios! Ok, ok, paso equivocado Tranquilos Vamos Tranquilos Bien Estos partidos Ya son muy importantes Uf Bien Dámela aquí La tengo, la tengo Ah, la perdí Uh, mal pase Ok, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, que estoy mal posicionado Vamos Vamos a jugar con estrategia Dámela aquí Dámela aquí Vamos a jugar con estrategia No, no No te pierdas Voy a mantener mi zona Aquí arriba No voy a, no voy a bajar tanto Ahí, buena Buena Nada Ahí la perdimos Buena Ah Ahí, Dios mío Nada Vamos Vamos Ahí Bien, bien, bien Eh, tengo que controlarme Eh, la frustración por hacer gol me está haciendo daño Ahí Vamos 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 Pásase la malla Gol Golazo Qué pasó Adelantado Adelantado Maya Ven acá Tengo ahí Una jodida pantalla Y no sé cómo la quito Guau Gol anulado Qué pase Le di a Josh Maya Ahí La tengo Mira Mira cómo la pierdo Dios mío No puede ser A mí Ahí La tengo Pase malo La tenemos Dámela Aquí Ay Podía abrir por ahí Nada, nada Bien, 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 bien Tremendo Tranquilo, tranquilo Vamos para el segundo tiempo Venga Segundo tiempo Hacemos esto Aquí Cógela ahí Maya Anotamos ese pase Completado Dámela aquí Vamos a organizarnos Dios Maya Dámela Ay sí Ay sí Bien, bien, bien Vamos, vamos Que sí se puede Ganar este partido Segunda ronda Carabao Cup Estaban adelantados No me la des a mí Vamos Vamos Uf Vamos, vamos A defender este tiro Me voy rápido Dámela a mí Uf Dámela Ahí Ah Por poco Y me cae Ah Ahí buena Ahí sí Vamos Ahí Vamos 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 No Puede ser No puede ser Dios mío Qué tiro fallamos Qué tiro fallamos Madre mía Que me parió Ahí Vamos Dámela, ven Vamos 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 Cógela ahí Bien 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 Gracias ¡Ay! La iba a pasar Alante Pero no me dio tiempo Bien Dámela Bien Coge la malla Bien ¡No! ¡Ay sí! Estaba adelantado Ya, 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 ya Estaba muy adelantado Uf Podían robarla ahí Dios mío Dios mío Bien Dámela Dámela Vamos Maya Uf Vamos 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 Maya Oh Devuélvela Ay, sí ¡Ay! ¡No! Qué bien Qué buenas jugadas Hicimos Por poco Minuto 88 Fue todo para mí El entrenador dijo Venga Tienes que irte Eh, simular No, simular el resto del partido Déjame ver que Que salió Ganamos dos goles por cero Por lo menos Madre mía Por lo menos ganamos Y la tuvimos en varias ocasiones Hasta el próximo partido No, no, no ¡Gracias por ver!